Música Arrancamos la temporada de verano en el principal con este espectáculo de cabaret, circo, indescritibles Es que no os lo puedo explicar, tenéis que venir Están hasta el 19 de junio y hoy se estrena, bueno, hoy te han presentado, te estrenas mañana aquí en Alicante, Berta Collado, como nueva maestra de ceremonias. ¿Nervios? Pues fíjate que yo creo que tengo más nervios hoy que los que voy a tener mañana, porque yo soy así, voy a contracorriente. Hoy que tengo que decir solo hola qué tal, o casi nada, mañana yo creo que estaré más tranquila. Hoy también es la espera, yo creo que los nervios es más la espera, una vez que ya empiezas y bajas esas escaleras, se te olvida todo. Mañana lo vas a disfrutar más. Mañana lo voy a disfrutar a tope, estoy deseando ver el patio de butacas lleno y la gente ha tenido una energía brutal. Un publicazo, o sea, yo estaba en el Camerino de Pepa, como jalean, como jalean, y estábamos ahí emocionadas, agradece mucho el calor. Ya hace calor, ¿eh? Ya hace calor en Alicante, ya lo ves. Ya hace calor, así que yo mañana, pues mira, esta chaqueta me durará dos minutos, porque como es de tercio pelo, claro, menos mal. Me han dejado el listón bastante alto, decirte. Y hablando del listón, 20 maestros de ceremonia sustituyes a la Terremoto del Cortón, que es la de Jorncero, que lo hicieron en la rueda de prensa. ¿Qué nos vas a aportar? Claro, porque en la rueda de prensa dijeron que cada maestro aporta su personalidad a la función y que por eso hace que cada espectáculo sea distinto, cada temporada. Claro. ¿Qué va a aportar Berta, aparte de la serie? Pues mira, como es un show tan libre, que es verdad que cada uno lo lleva a su terreno y luego hay monólogos que cada uno lo hace a su manera y tal. Yo en este espectáculo espero aportar sobre todo mucha vitalidad, porque es lo que me da a mí, y mucho morro. O sea, yo creo que aquí realmente, que es un regalo para cualquier artista, sacas todo lo que a lo mejor la gente no ve en otros formatos. Sí que es verdad que es el agujero absolutamente. O sea, si alguien mira por un agujero en mi casa, probablemente vea esto también. O sea, el punto más petardo que yo tengo, que a lo mejor en tele en otros formatos no lo saco, el más gamberro, el de mala leche, el de mucho morro. Todo eso lo puedes hacer aquí. Es una pasada, porque te vas, madalgazas dos kilos con los jugadores de fútbol, echas toda la adrenalina y duermes. Es una maravilla. Es que lo bueno de la magia del teatro y de este show es que tú puedes pulsar a la gente y lo estás haciendo en vivo y estás viendo la cara. Y a lo mejor mañana es una función, pero el viernes, dentro de que la estructura es la misma, es otra. Porque la gente se le hace maltracia a una cosa u otra. Entonces, si lo sabes pulsar bien, pues es que claro, es como que te dan vía libre para poder hacer un poco lo que quieras. Y es muy bonito eso. Sí, supongo que esa será la magia de The Hole. De hecho, les avalan 1.500 funciones. Y además, Carlos, el director de la gira, nos comentó que había gente que repetía. Claro. Precisamente por eso, porque cada función puede ser distinta. Así que podéis venir hasta el día 19 aquí en el teatro. Sí, por favor. Todos los días. Sí, yo estaré aquí hasta el domingo para serviros. Lo que necesitéis, lo venís aquí a buscar, que seguro que todos os damos una inyección de adrenalina para que salgan de aquí con un buen rollo. No te queremos entretener mucho, pero quiero que me definas si es que puedes hacerlo en una palabra de The Hole. Libertad, 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 sin ir. No, iba a cantar canción. Libertad ya está para todos, para los que lo hacemos y para los que vienen a verlo. Calentando motores antes de oberas aquí con Berta Collado. Ay, vente a verlo mañana conmigo, que has visto a la pepa. Pues sabes qué pasa, que he venido de... Gracias.